El emfisema pulmonar. Para esto pueden revisar este artículo, quieren ahondar más en el tema, de una revista de International Journal of Cops del 2008 y el libro de tomografía de pulmón de Webb. ¿Qué es el emfisema? El emfisema representa la destrucción del pulmón. ¿Qué áreas se van a destruir? El área distal a los bronquiolos terminales, donde va a haber una destrucción de las paredes de los alveolos. ¿Qué va a causar la destrucción del pulmón? El tabaco, la polución, secuelas de bacterias, también podrían causar esta destrucción del parénchima pulmonar. Es usado este término tanto en la anatomopatología y en la radiología. ¿Cómo vamos a diagnosticar el emfisema? Generalmente no, por anatomopatología es por biopsia o post-morte, pero una vía menos invasiva y más al alcance de la mano es la tomografía. Una tomografía de alta resolución que son cortes de 1 a 2 milímetros. Entonces, para comprender esta patología del emfisema, primero tenemos que conocer qué son los lobulillos secundarios pulmonares. Y se define como el área más pequeña del pulmón que está rodeada por tabiques de tejido conjuntivo. En ella va a haber de 3 a 6 más pequeñas ramas que son los bronquiolos terminales y de estos van a surgir los bronquiolos respiratorios. Los bronquiolos terminales van a emerger en intervalos de 1 a 2 milímetros. Por ejemplo, esta microfrotografía de pulmón, observamos la arteria pulmonar que está acompañando al bronquiolo. Y vamos a ver esas medidas de 5 milímetros, qué medidas tan pequeñas, qué de vía aérea pequeña que tiene el pulmón, dónde se va a encontrar la enfermedad del emfisema. Entonces, habíamos hablado que el emfisema va a empezar a nivel de los bronquiolos terminales, ¿no? El bronquiolo terminal representa la generación 16 de la vía aérea, ¿no? Entonces, la parte que se va a alterar es los bronquiolos terminales, los bronquiolos respiratorios, los conductos y sacos alveolares. El área suministrada por cada bronquiolo terminal se va a denominar así, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el bronquiolo terminal y del bronquiolo terminal van a salir las ramificaciones de los bronquiolos respiratorios. Y los bronquiolos respiratorios tienen la particularidad que tienen más fenestraciones alveolares, ¿no? Y cada vez que se subdividen van a seguir aumentando, terminando luego en conductos y sacos alveolares. Entonces, en la vía aérea, como habíamos mencionado, se acompaña de la arteria pulmonar, las ramas de la arteria pulmonar, y el área alrededor de los bronquiolos terminales, y el primer bronquiolo respiratorio es llamada la porción centrolobulillar o centroacinar. Por ejemplo, acá es una tomografía de corta axial del pulmón izquierdo, donde observamos la arteria pulmonar, las ramas de la arteria pulmonar, pero no se observa en la vía aérea, propiamente dicho, porque no hay enfisema, no es una vía aérea normal. Lo que sí va a llamar, va a poder observarse, es la arteria pulmonar, pero por medio de ella nos podemos ubicar la zona del ovulillo pulmonar secundario. Entonces, el emfisema, la destrucción del pulmón, es el resultado del desequilibrio entre sustancias elastolíticas y antielastolíticas. Las elastolíticas, como la elastasa, y antielastolíticas, como elastina o la alfa-1-antitripsina. El humo del tabaco, por ejemplo, va a traer macrófagos hacia los alveolos. Esos macrófagos van a liberar sustancias quimiotácticas que van a traer a los neutrófilos. Los alveolos van a liberar elastasa. Y esa elastasa aumentada va a deshidratar para deshidratar la elastasa. Además, el humo del tabaco intercede con la acción de la alfa-1-antitripsina. Entonces, va a generar el emfisema. El emfisema se va a clasificar en el grupo centro lobular, o centro asinar o asinar proximal, donde se afecta principalmente los bronquiolos respiratorios en la parte central. En la parte central. En la parte central de los asinos. Es decir, la parte central del lóbulo pulmonar secundario. El pan lobular o pan asinar va a afectar a todos los componentes del asino. Es decir, a todo asino. Y el emfisema paraceptal o emfisema asinar distal va a afectar sobre todo la parte distal, que encontramos los conductos alveolares y sacos alveolares, con áreas de destrucción separadas por los septos interlobuliares. Las áreas de emfisema a menudo carecen de paredes bien delimitadas. En la tomografía se observa el emfisema como áreas focales. También puede haber un aumento del volumen pulmonar. Aunque puede estar ausente en varias pacientes. Además, va a haber destrucción del pulmón, observándose disminución de la vascularidad y bulas. ¿Qué son las bulas? Estas pueden desarrollarse en asociación a cualquier tipo de emfisema, pero son más comunes en el paraceptal y centro lobular. Las bulas son zonas de emfisema claramente demarcadas y tienen un grosor de pared menor, generalmente de un milímetro, y un diámetro igual o mayor a un centímetro. Cuando hay bulas grandes, muchas bulas, se llama el síndrome abuloso, que tienen un gran tamaño y provocan una disminución de la función respiratoria importante. Las bulas, características del emfisema, han sido clasificadas por REIT en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 se localizan de forma supleural en el emfisema paraceptal. El tipo 2 también es supleural, pero se asocia con el emfisema panancinar o centro lobular. Y las bulas tipo 3 se asocian a el emfisema generalizado y se ubica en el interior del parénquima en vez de ser supleural. Hay otra nominación que es el emfisema paracicatricial o irregular, también llamado, que es el aumento irregular del espacio aéreo secundario o subsecuente a pacientes con fibrosis pulmonar por una secuela u otra causa. En cuanto en sí al emfisema centroacinar o centro lobular, es el tipo más común. Como habíamos mencionado, es la ampliación del espacio aéreo centroacinar. Principalmente implica los bronquios respiratorios secundarios y terciarios y la gravedad de la obstrucción del parénquima difiere del óvulo al óvulo. Se cree que esto está estrechamente relacionado con el cigarrillo y la inhalación de polvo. Por ejemplo, acá tenemos un corte de pulmón post-mortem con áreas de hidratación difusas en el pulmón y también se acompaña de antracosis. Es una pigmentación negra por el tabaco. Entonces, observamos que la zona interior es la más severamente afectada que la exterior. Aquí tenemos un corte axial de tomografía donde observamos imágenes de áreas focales, ¿no? Áreas focales de menor densidad con paredes poco definidas, ¿no? Difusas, ¿no? Representando al emfisema centroacinar. Con la ampliación del espacio aéreo dilatado, el parénquima pulmonar circundante sano es comprimido, ¿no? Y permite, o sea, una frontera clara que entre la zona emfisematosa y pulmón normal. Incluso en un emfisema pulmonar avanzado, por ejemplo, esto es un emfisema confluente centroacinar y una parte del pulmón que está en algunas áreas que están normales. El emfisema, entonces, tiene criterios para decir que es un emfisema centrolobular. Uno, que tenga zonas radiotransparentes parcheadas, ¿no? Están en parte. Múltiples de pequeño tamaño. Generalmente, por ejemplo, aquí esta es la tráquea, ¿no? Está en los lóbulos superiores. Las zonas radiotransparentes tienen paredes finas. Y número cuatro, puede asociarse a un emfisema paraceptral o pulmonar. El emfisema paraceptral o pulmonar se caracteriza por una destrucción uniforme del lóbulo pulmonar, lo que resulta en áreas dispersas de atenuación anormalmente baja, o sea, baja densidad. Aquí lo representa la enfermedad de la deficiencia alfa-1-tripicina. La incidencia es muy baja. No me he visto ningún caso en Perú. La enfermedad es dominante en la parte inferior del campo pulmonar. Entonces, la zona es más radiotransparente y los vasos, los vasos sanguíneos se ven más pequeños y en menor cantidad que en un pulmón sano. Los criterios de este emfisema paraceptral o globular son los siguientes. Uno, pulmón radiotransparente conteniendo pequeños vasos pulmonares. Los vasos pulmonares serían pequeños. Dos, difuso o predominio de los lóbulos inferiores. Tres, las zonas radiotransparentes focales y bulas son menos comunes que en el emfisema centrolobular. Cuatro, puede haber un onquiectasis o engrosamiento de las paredes, engrosamiento de las paredes bronquiales. En cuanto al emfisema paraceptal o distal, es caracterizado por la dilatación del espacio aéreo periférico a la cima. Se presenta comúnmente en regiones subpleurales, ¿no? Pegadas a la pleura, es decir, el paciente generalmente es asintomático, se describe como un joven, un varón generalmente, alto, delgado, que presenta disnia súplita por un neumotórax, ¿no? Y se sucia a la presencia de bulas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un emfisema paraceptal o asinar distal, ¿no? Donde vamos a ver la disminución de las densidades con paredes finas periféricamente, pegadas a la pleura. Bueno, no es solo eso, el emfisema, un emfisema leve se puede estar presentando en las personas adultas mayores, correspondientes al envejecimiento, los estudios mencionan que se debe a toda la polución que ha respirado durante toda su vida, generalmente en centros urbanos y en personas que son del campo, ¿no? La exposición del humo de ley, o combustión de la voz, entre otros. Esto va a ver conductos alveolares dilatados, bronquios respiratorios y bronquios respiratorios, el tamaño de los alveolos se reduce, un proceso que se ha denominado dutectasia, ¿no? Es una imagen de envejecimiento del pulmón, ¿no? Como hemos mencionado, disminución de las paredes y una dilatación de las vías de agresión glólogos. Bueno, el emfisema, como hemos mencionado, se puede asociar a otras patologías también, por ejemplo, el EPOC, ¿no? Que hay algunas guías como la guía del GESEPOC, la guía europea, señala, ¿no? Que hay dos tipos, fenotipos en el EPOC, que es el tipo de bronquitis crónica y el tipo más asociado a enfisema, ¿no? Esos dos fenotipos se caracterizan dentro del EPOC y el paciente con el fenotipo de EPOC, el tipo de enfisema, vamos a observar esa dilatación de las vías aéreas, ¿no? Y vamos a ver el enfisema, ¿no? Puede comparar un enfisema centrocinal, por ejemplo, como en esta imagen, ¿no? De tomografía axial y también podemos observar el engrosamiento de la pared bronquial. Puede haber, como habías mencionado, siendo secuela o fibrosis pulmonar con enfisema, ¿no? Y podemos aclarar acá la imagen, ¿no? Podemos múltiples clistes uniformes en las bases, que eso es una penalización en la abeja de una fibrosis pulmonar. En las bases y en las partes superiores se observa un enfisema paraceptal, ¿no? Con un enfisema también centrocinal. También la enfermedad bulosa es un factor de riesgo para la destrucción del pulmón, es un factor de riesgo para desarrollar cáncer bronco-génico. Y el diagnóstico se puede intuir mediante imágenes, tomografía, ¿no? Donde podamos saber la densidad, la interfaz circundante con el parenquema pulmonar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen y un corte post-mortem del pulmón, ¿no? Donde había áreas de enfisema pulmonar, hidratación de los espacios aéreos, ¿no? Y también se había asociado este tejido que era cáncer pulmonar, ¿no? Entonces, además, como sabemos, el humo de tabaco se asocia con mayor riesgo de presentar cáncer pulmonar. Entonces, en el enfisema paraceptal, ¿cuáles son los criterios que debemos buscar para definir el enfisema paraceptal? Uno, múltiples zonas radiotransparentes supleurales en una sola capa, generalmente menores de un centímetro. Dos, que se da más en los lóbulos superiores. Tres, las paredes finas son frecuentemente visibles. Cuatro, puede asociarse enfisema, centrolobular o bulas. Quinto, puede ocurrir neumotórax, ¿no? Lo que habíamos mencionado en el cuadro clínico del joven, un adulto joven varón. Las áreas de enfisema supleural paraceptal cuando son mayores de un o igual a un centímetro, los podemos llamar bulas también. Muy bien, ¿tienen alguna duda o pregunta del tema? Si no hay dudas o preguntas, hemos terminado la sesión de hoy. Estaremos coordinando con el delegado para la siguiente clase. Buenas tardes. Gracias.